Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo aquí a Tactical Recon En esta ocasión os traigo un nuevo arma que he adquirido en la casa TomGam, como en la película Hay varias tiendas, varias armerías con ese mismo nombre aquí en España Para que lo que seáis fuera de la España, que lo sepáis que hay una armería que se llama esa Y hay una en Madrid, ahí tiene varias, me parece que hay una en Valencia y otras en Madrid Y no sé si hay en alguno de estos idiomas ¿De acuerdo? Entonces es una R15, el modelo de M5 de la casa ADC Aquí podéis ver el tema, el ADC y es de la ADC Custom Que llevan varios años ya customizando armas y se dedican exclusivamente a la fabricación de armas para competición ¿De acuerdo? Como digo este es el modelo M5 Y viene, curiosamente, viene en un maletín ¿De acuerdo? A menos en España, no sé si fuera de España, vendrá de otra forma O sea, vendrá en una caja típica caja de cartón Que si habéis comprado una vez dado un arma, pues en España normalmente suelen venir en cajas de cartón Yo dos que compré, que no han sido de segunda mano Esta es nueva y luego me compré dos más, aparte de la Glock Y las dos armas largas, tanto la de la escopeta como una carabina del 22 que me compré nueva también Venían las dos en cajas de cartón ¿Vale? Pero esta viene en un maletín Curiosamente ¿Vale? Pues para que tengáis una idea De lo que mide El maletín ¿Vale? Mide 83 de largo ¿Vale? 33 de alto ¿De acuerdo? Y 9 de ancho Perdonad ¿De acuerdo? Ahora Viene con su sistema antirrobo también ¿De acuerdo? Para poner el candado Tanto aquí como aquí ¿De acuerdo? O sea que viene con sistema Bien, va bien Entonces ahora abrimos Para enseñaros Como es por dentro Lo que viene Vamos a dar la vuelta para que lo veáis ¿De acuerdo? Que si lo compráis aparte Luego hay que llevarlo a un armero Y que lo instala Y claro, el armero os cobra Por instalaros los puntos de mira y el alza ¿De acuerdo? No Tanto uno como el otro No superaron 50 euros 40 y algo de euros ¿De acuerdo? 40 y algo de euros uno 40 y algo de euros el otro Y entonces yo lo compré todo junto Y la instalación fue gratis Lo cual un consejo que es Es que ellos Les compráis el arma Y les compráis los puntos de mira Y el alza Y así os sale Lo tenéis que comprar igual Y lo tenéis que instalar igual Lo cual así os sale un poquito más económico ¿De acuerdo? Aquí vemos el arma Viene con un cargador de 30 En este caso viene limitado a 3 ¿De acuerdo? Lo voy a enseñar Aquí podéis ver el remache Está limitado a 3 ¿De acuerdo? O que ahora en 2023 En la legislación pone que tiene que estar limitado A 10 cartuchos ¿De acuerdo? Menos si es para caza Si es para caza En este caso lo han vendido Porque sería para Para así Como ellos no saben Si lo vas a usar tú Para cazar O para competición Ya te lo venden ya Con un cargador de 3 Y así Luego tú lo puedes Lo puedes aprovechar Para una O sea lo puedes Lo puedes hacer lo que tú quieras Viene con dos Rail en este caso Viene con dos llaves Allen ¿De acuerdo? Viene con dos llaves Allen ¿De acuerdo? Una pequeñita Y una un poquito más grande Esta tiene tanto la medida Como De aquí ¿Vale? Para Para montar el fagón Y esta Como que será Bueno, aquí no es Y esta poco vale para Para aquí ¿De acuerdo? Esta pequeñita No sé para Para qué zona será ¿De acuerdo? Pero Viene Viene una más pequeñita Igual para los tornillos Calla Calla Que me estoy liando Vale Viene para los tornillos De sujeción De los raíles Picatinny Viene con dos raíles Picatinny ¿De acuerdo? Mediano Yo diría que son medianos De tamaño mediano Bueno Ya tiene Uno, dos, tres, cuatro Y cinco ranuras ¿De acuerdo? Es con lo que viene La sujeción Del raíl Picatinny Esto no sé cómo se llamará Yo lo creo que se llamará En forma de T ¿Vale? Pues nada Esto no lo tengo preparado Porque no lo tenía previsto ¿De acuerdo? Va con esto Y Se mete aquí en la ranura Y al apretarlo Se queda Se queda fijo ¿De acuerdo? Viene esto Ya lo contaremos luego Y Y ¿De acuerdo? Y viene también Lo que no me Una de las cosas que no me gusta Bueno ya diré ahora Las cosas que no me gustan ¿De acuerdo? Viene todo en bolsitas O sea que eso es algo curioso El cargador lo quitamos Venga Y luego viene este papelito Es lo que no me gusta De momento Lo primero es esto Que no me gusta O sea tú tienes que descargarte El manual ¿Cuál es el problema? Que si aún no te lo encuentras En italiano Y en inglés No te lo encuentras en castellano ¿De acuerdo? Es una de las cosas Que no Que no me gusta Normalmente En la escopeta Favac Por ejemplo Que me compré Que era Que me la compré En una armería nueva Venía con un panfleto Con cuatro hojas Pero te venía Menos un manual ¿De acuerdo? Aquí no Aquí te viene Un papel Con una dirección De correo O sea De su página web De la casa ADC Custom Y entonces tú ahí Te descargas el manual Tanto lo tienes En italiano Como en inglés Luego Si no me equivoco Se puede traducir Hay formas de traducir Los PDF Determinados PDF Yo lo dejo Para que lo veáis Y podáis visitar Su página web Ahí no es Ahí no es Ahora viene en italiano Versiones no es PDF Lo tenéis Y podéis ver El manual ¿De acuerdo? Y aquí Pues tenemos Y ahora Vamos a quitar Bueno Aquí podéis ver Que el arma ¿Eh? Tiene Tiene sitio ¿Eh? Le sobra sitio Por delante Un poquito De sitio Para atrás O sea Dos dedillos Por delante Dos dedillos Por atrás Y luego Tiene aquí Toda esta zona Libre Que casi Se puede meter La pistola O Determinadas cosas En España No se puede poner El cargador Por ejemplo Yo no puedo ir Al campo de tiro Y llevar el cargador Ni munición Eso está prohibido ¿De acuerdo? En España El cargador Tanto el cargador Como la munición Tienen que ir Aparte Aquí no puede haber Nada Así que esto Lo quitamos Y lo retiramos Bien Así ¿De acuerdo? Bien A primera vista Lo que Lo que Bueno Antes de decir Lo que me gusta Y lo que no me gusta Voy a decir Las características ¿De acuerdo? Es un Es un AR15M5 Básico ¿Vale? De 222 No se si se puede ver Aquí Aquí De acuerdo Ahí tenéis El 222 ¿De acuerdo? Para los Para que veis La diferencia ¿De acuerdo? Esta es la diferencia Este es un 308 O 5,56 Por 51 ¿Vale? Este es el 222 ¿De acuerdo? Para que veis La diferencia De tamaño A uno dirá Es que como el 5,56 Es como el 5,56 Aquí tenéis Una vaina del 5,56 Es igualita El mismo grosor Casi es igual de larga La vaina ¿De acuerdo? La única diferencia Que hay Es que Podéis ver Que el cuello ¿De acuerdo? El cuello Podéis ver Que es Más largo Y la del 5,56 Es más estrecha ¿Vale? ¿De acuerdo? Así ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta Que el 5,56 Es un cartucho Desarrollado A partir del 222 Que era un cartucho Muy usado Antiguamente Antiguamente En Estados Unidos Como cartucho De tiro olímpico Y de masa de competiciones Lo que pasa es que Cuando sacaron el 5,56 Pues Se hicieron Todos Todos Los americanos Se fueron al 5,56 Que es el 223 De competición ¿De acuerdo? En España No encontráis Ninguno De 223 5,56 Por 45 ¿Por qué? Porque está considerado Un cartucho militar ¿De acuerdo? De calibre militar Perdona De calibre militar Ya había dicho cartucho No De calibre militar Mientras Entonces Está el 222 Que sigue Está permitido Para En España Para Para armas Semiautomáticas En 223 Si que lo encontraríais En rifles de repetición ¿Vale? Pero no en semiautomáticos ¿De acuerdo? Para el segundo reglamento En el 2023 En el que estamos ahora No sería legal Tener Un arma Semiautomática Del 5,56 Por 45 ¿De acuerdo? Pero el 222 Si que es legal Perdón A ver Que no consigo enfocar Ahí ¿Vale? Para que lo veáis Algunos dirán No, pero lo puedes meter No Dicen que en alguna De las primeras versiones Que vinieron Si que se podía meter Porque eran de 5,56 ¿De acuerdo? Porque si que lo puedes meter En una Este En el 1 de 5,56 Si que lo puedes meter Pero el 1 de 5,56 En el 222 No se puede meter Porque no entraría ¿De acuerdo? Entonces Siguiendo con Con el arma ¿De acuerdo? Las características Longitud Este es De 12 pulgadas Como podéis ver ¿De acuerdo? A mí me gusta Yo he estado en el ejército Y yo he llevado El LC Y siempre me ha gustado El LC Porque es Un arma corta Y a mí me gustan Los armas con Cañón corto ¿De acuerdo? Pero también lo tenéis Del 14,5 pulgadas ¿De acuerdo? Tiene una tasa De 1 De 1 De 1 noveno De pulgada Esto quiere decir Que cuando sale La bala ¿De acuerdo? Cada vez Que Que hace Un giro Dentro del cañón ¿Eh? Que gira 360 grados Dentro del cañón ¿De acuerdo? Es Cada 9 pulgadas Cada 9 pulgadas ¿De acuerdo? Ha hecho En la bala En la bala Ha hecho Un giro Completado ¿De acuerdo? Hasta Que sale Del Del cañón ¿Vale? Tiene un Una empuñadura Como podéis ver Empuñadura Ergonómica ¿De acuerdo? Y Tiene un culatín Que es regulable Que es el Como en todos los M5 Que esto es lo que más me gusta a mí Esto es lo que Cuando yo estuve en el ejemplo Es lo que Me hubiera gustado haberlo tenido Porque Tener un culatín fijo Solamente beneficia A los que tienen una estatura media Pero los que somos altos Que yo mido un metro 90 O los que son Más bajitos Esto Un culatín fijo Viene muy mal Esto es un Es lo que más me gusta Del M5 O sea De la R15 ¿De acuerdo? Porque si tú eres bajito Tú lo vas a regular Corto Si tú eres Alto de altura media Lo pondrás A media Más o menos A media altura O como yo Que yo soy alto Pues lo pongo A tope Yo necesito llevarlo A tope completamente ¿De acuerdo? Luego aquí podemos ver Que este es el Esviador de vainas ¿De acuerdo? Aquí tenemos El expulsador O sea El botón de retenida Del cargador ¿De acuerdo? Aquí está Ah bueno Hablaros del cargador El cargador Escuchar Se oye mucho El metálico Si ya lo sé Pero no me gusta No me gusta Yo estando Como os he comentado Estaba mucho antes Estaba en el ejército En la segunda sección De reconocimiento De De la décima bandera De la región Y yo me compré Dos cargadores Originales Del Del M16 Por entonces ¿De acuerdo? Y eran Yo los veían Más duros O sea Más Más resistentes Que este No me gusta el cargador El cargador No pone ninguna marca Así que yo me imagino Que sean de la casa ADC De ellos ¿De acuerdo? Pero no me No ponen ningún tipo De marca Ni nada Está muy bonito Neuromate Y demás Pero Lo que es Para ir a competición Bien Pero si Lo vais a usar En En recorridos De tiro Que yo tengo Intención de usarlo En recorridos De tiro Y demás Pues no No creo que me vaya A durar mucho Los golpes Hombre Más que uno De los de plástico Seguro De los que de polímero Seguro que me Que me durará ¿De acuerdo? Que yo me compraré Unos cuantos De ellos También Para ir Teniendo uno De cada Yo me iré Comprando un cargador De cada Que yo vea Que me vayan gustando Y así Tendré Para hacer Competiciones Y para Y de tipo Colección ¿De acuerdo? Luego Tenemos Un guardamanos Redondo ¿Eh? Tipo De flotador Libre Con Con Rayel Picatinny De tamaño Completo ¿De acuerdo? Eso quiere decir Que es de aquí Hasta aquí ¿De acuerdo? Todo completo Tipo redondo ¿Vale? Yo estoy acostumbrado Pues a eso Al de CML De plástico O el de CML De madera ¿Vale? Y entonces Con las manos desnudas Tienes buen tacto Pero en este Con las manos desnudas No No me acaba de gustar No me acaba de gustar Entonces Lo usaré O con guantes Pondré unos guantes De combate Me compraré unos Bueno Ya me los he comprado ¿Eh? Los he comprado Que es de la marca Delta Tactic ¿Vale? Y entonces Con estos guantes Si que ya tengo Un mejor tacto ¿Vale? Ya tengo Un mejor tacto Y Ya el tacto Lo que es el tacto Con el arma Es Es mejor ¿No? Pero Igualmente Le compraré Bueno Puedes estar en verano Con unos guantes En invierno Va muy bien Pero en verano Es un poco fastidioso Entonces Lo que haré Será comprarle Un cubre Cubres raíles O una cosa así ¿De acuerdo? A ver ¿Qué más? Ah bueno Comentaros Que tanto la empuñadura Como el culatín Es de Fab Defense Que es una empresa Israelí ¿De acuerdo? Que tiene productos Muy buenos ¿Vale? Por lo cual Se está viendo Que están Han puesto Cosas buenas También Lo que no me gusta Vamos pues ya Bueno Esto no sé para qué es Esto es un agujero Yo creo que es para aligerar Pero vienen aquí Tipo Tipo raíl ¿Vale? Así que esto debe ser También para colocar Alguna cosa El No lo he sacado Pero tengo Un botón O sea Un acople Para poner El El porta-fusa ¿De acuerdo? La correa Porta-fusa Y en este sí que entra ¿De acuerdo? Pero aquí No digo Pues también será para ponerlo No Aquí no entra Aquí bueno Sí que entra Pero no se queda enganchado Se sale Lo cual Ahí De momento No pondremos nada Entonces Esto Luego aquí esto Está curvado Si quiero poner yo Un rayo y picatina De aquí hasta aquí No me va a poder Por la La corbura Esta corbura Que hay aquí ¿De acuerdo? No me va a dejar Y luego Esto que acabe En pico No me gusta tampoco No me gusta Porque muchas veces En la competición Pues tú vas a coger El arma Y la coges de aquí ¿Vale? Tú la coges Para tirar para ti Hacia ti Pues no No me No me gusta Porque te pincha Entonces Tendré que yo Que mirarlo A ver De alguna forma De hacerlo Entonces viene Tanto Rayo y picatina Arriba Entero ¿Vale? Y luego viene Tres cachos O sea Tres partes Con rayo y picatina ¿Vale? Todo esto Sin rayo y picatina Tienes Las ranuras Para poder Poner Rayo y picatina ¿De acuerdo? Ahí puedes poner Uno Puedes poner Adelante Puedes poner Atrás O en medio ¿De acuerdo? Pero No sé yo Si encontraría Alguno Que fuera Sobre todo Es que la curva Esta Claro Es muy difícil Encontrar alguna Que te encuentres Con Con la curva Esta hecha ¿Vale? Bien Una vez Dicho esto Ah Lo que no Esto es una cosa Que yo no lo había visto Es que No tiene Ranuras por abajo De La bocacha Apaga llamas ¿De acuerdo? Esto me recuerda mucho A la bocacha Del Del Kalasnikov ¿De acuerdo? Que está cortado a bisel Pero entonces No se No se te levanta El arma Como eso Lo habrán hecho Por eso Bien Los puntos de mira Y el azar Se levantan Para arriba ¿De acuerdo? Con la mano Y para bajarlos Tienen aquí Un botoncito Bueno Espera que os voy a enseñar Este está Para 100 ¿Vale? Y 200 metros Luego En esta ruedecilla Lo pueden mover Hacia la derecha O hacia la izquierda ¿De acuerdo? Pues aquí tiene un botoncito Pero lo apreta Apreta Y se abate Apreta Y se abate ¿De acuerdo? Bien Este es el retenido Del Del conjunto De cierre Para cuando está El arma Está vacía Ah Otra cosa que no me gusta Es ¿Vale? Es la La tapa Ahí va La tapa ¿Veis? Que está rayadita De chocar aquí ¿Vale? Es algo que no Que no me gusta Pero es que lo hace ¿Vale? Soltamos ¿Veis? Se queda abierto El cargador De los M5 Se puede Ostras Pues lo he metido al revés Lo he metido al revés Y no me he dado ni cuenta Y ha funcionado O sea que Para que veas Como estoy Ahora sí ¿Vale? Entonces El cargador Del M4 Tiene aquí un borde Que hace que retener El conjunto de cierre Y así te indica Que has gastado Toda la munición Que tenías ¿Vale? Entonces Para poder soltarlo Ahí Se aprieta Ahí está Para cargarlo Cargarlo Bueno Ya me habéis visto Hay que apretar Aquí esta palanquita Con los dos dedos Aquí Sobre todo Apretando esta palanca Que se puede Con un dedo Sí Que se puede ¿Veis? ¿De acuerdo? Pero es más cómodo Con los dos Esto ya lo cambiaré Le pondré La palanca De ambidiestro Y demás Este botón Que no sé cómo se llamará Es para empujar El conjunto de cierre Cuando Tiene barro O suciedad O lo que sea No cierra del todo Y entonces No percute El cartucho Entonces Con esto Lo podemos apretar ¿De acuerdo? Que ahora eso Lo veremos Los montes Por dentro Y luego ya está Aquí tienes El seguro Y el tiro a tiro ¿Vale? Deciros que ahora sí Sí que se mueve Porque está Para disparar ¿Vale? Ahora no disparará Está en el seguro Y aquí Sí Pero una cosa Que no sé Si ocurrirá En todos los Los De este modelo De AR-15 Es que ahora ya no puedes poner Una vez disparado Ya no puedes poner el seguro Ya no me deja Ya no me deja poner el seguro ¿De acuerdo? Una curiosidad Más Deciros que va sujeto Por tres El guardamano Va sujeto por tres Tornillos ¿De acuerdo? Dos por un lado Y dos por el otro Y ya está ¿De acuerdo? Pues nada Ahora A desmontarlo Para desmontarlo Necesitamos Un cartucho ¿Vale? O un O un botador Y aquí tenemos Los pasadores Lo apretamos Y Lo apretamos Este va un poquito más duro ¿De acuerdo? Ahí está Le damos un golpe seco Y listo Levantamos Y No ha salido Este no ha salido del todo Ahora ¿De acuerdo? Echale En esta ocasión Os voy a enseñar El desmontaje básico ¿De acuerdo? En otro vídeo Ya os enseñaré A desmontarlo todo Como habéis podido ver Con la Glock He enseñado Un vídeo Con cada cosa Para cuando vosotros Necesitéis Buscar Una determinada cosa No tengáis que ver Todo un vídeo entero Sino Del cuerpo Pues entonces Me veo el vídeo del cuerpo De la corredera Pues me veo un vídeo De la corredera Con el AR-15 También haré lo mismo ¿De acuerdo? Entonces Sacamos el conjunto de cierre De la corredera Aquí no hay nada más que enseñar Aquí Un momento Ya ¿Veis? Esta palanquita ¿Veis cómo baja? ¿Veis? Esta la palanquita De la retenida Del conjunto de cierre Vamos a dejarla así Vamos a meter Un cartucho ¿Veis? Esta aquí No, no se ha movido Ahora Vamos a moverla A ver No tiene ningún muelle Ni nada Está ahí Una vez que lo Que lo sacamos Ahí se queda ¿De acuerdo? No tiene ningún muelle Ni nada O si lo tiene Le va un poco duro El muelle Ya lo revisaremos Eso A ver Bien Ahora Vamos a Porque el arma está Sin disparar Bueno Le ha disparado El El armero ¿De acuerdo? Para poder alinear Los puntos de mira Y el alza Pero yo todavía No lo he disparado ¿De acuerdo? Ya Ahora aquí tenemos El conjunto de cierre Bueno Podéis ver aquí El disparador La cola disparadora Y demás De acuerdo Bien Entonces Ahora Para desmontar El conjunto de cierre Tenemos que Tirar para atrás El conjunto de cierre A la cabeza de cierre Hasta que llegue a un tope Para que llegue a ese tope ¿De acuerdo? Vemos que aquí tenemos Un pasador Y aquí Un orificio De esta lata Ya veis Ya Bien Ya Entonces ahí Le podemos meter Un botador ¿O no? Pues no Espera Ah no Este botador No entra Bueno No pasa nada No entra Pero cogemos una navaja De acuerdo Y podemos enganchar El pasador Sacamos el pasador Ya veis Es un pasador Simplemente Un pasador Muy sencillo ¿Vale? Una vez sacado el pasador Lo ponemos de pie Y dejamos que caiga La aguja percutora De acuerdo Bien Ahora vemos Esta pieza La tenemos que cambiar De orientación Así De acuerdo Lo tenemos que poner así Y cae sola Y ahora podemos sacar La cabeza de cierre Muy bien Está todo bien Endresadita Y todo Bien Lo digo Está sin 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 Estrenar todavía Curiosidades Que yo no lo sabía Uno de los sitios Que hay que limpiar Es este Este orificio Que viene por aquí Porque por aquí Pasan los gases Que van a parar Aquí a la cabeza de cierre Que es lo que hace Empujar El conjunto de cierre De acuerdo Entonces es algo Que yo no lo sabía Lo he visto en el manual Y entonces Eso Cuando se limpie Cuando se haya disparado Varias veces Hay que Hay que limpiarlo De acuerdo Entonces Ahora para montarlo Cogemos Aquí tenemos La uña extractora De acuerdo Tiene que estar Tiene que estar Según teniendo nosotros De frente La toma de gases Digamos Tiene que estar Mirando A la derecha De acuerdo A la derecha ¿Por qué? Porque las vainas Lo podemos poner De esta manera Pero entonces las vainas Sigan hacia la izquierda Y tienen que ir Hacia la derecha De acuerdo Lo ponemos Que puedan Que coincida El orificio Vamos a probar Si entraría Si fuese al revés Parece que no me deja Lo cual Sería Sería algo bueno Vale Muy bien Pues Ahora sí que entra De acuerdo Bien Pues ya sabemos Que no lo había probado Que si lo ponemos Al revés No entraría Hay un orificio Pero no te deja No tiene la anchura Para poder meter Esta pieza El 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 porta El porta Percutor De acuerdo Bien Exactamente No sé cómo se llama Yo lo llamo Porta percutor Igual como en el TMC Así que Ahí está Aquí podemos ver Los dientes Vale De la De este De empujar Vale Ahí actuaría El Empujador De acuerdo Una vez que ya lo tenemos metido Y ya lo tenemos en su sitio Lo ponemos boca abajo Y le metemos En la aguja percutora Ahí está Y una que ya está metida Le metemos El pasador El pasador Del percutor Exactamente No sé si se llamará así Pero yo lo voy a llamar Pasador del percutor Porque lo que hace es Lo que hace es sujetar El percutor De acuerdo Ya está introducido Ya está introducido En su sitio De acuerdo Seguimos con el montaje Ponemos el arma Mirándolo hacia arriba E introducimos La palanca de montar Vale Mirad una cosa De la palanca de montar ¿Veis que tiene un agujero? Esto va Aquí tiene el diente Donde se queda Donde se apoya La palanca de montar ¿Veis? El diente Entonces Aquí deja pasar los gases Entonces es Así de esta forma Bien Primero introducimos ¿Veis que tiene unos dientes? Tenemos que hacer coincidir En los dientes La metemos Vertical Y de repente Caerá ¿Veis? Ya ha caído Ahí está Y La introducimos un poco Solamente un poco Para que no se caiga ¿De acuerdo? La dejamos atrás Se cae La introducimos un poco Y ya está Ahora Cogemos la cabeza El conjunto de cierre Y La introducimos Todo junto Ahí está Suavecito No hay ningún problema ¿Vale? Bien Ahora cogemos El arma O sea Todas las piezas Y las hacemos Coincidias ¿De acuerdo? Ya Ahora A ver Vamos a ver A ver Vale La atrás ya está Y la de delante Ahí ya está Ahora Muy bien ¿Veis? Me ha costado un poco Pero eso Claro Esta es la Segunda La segunda vez que Que desmontó El arma Ya os digo Que está Recién comprada Recién adquirida ¿De acuerdo? Pues Comprobamos Que funciona Y ya está Muy bien Ah Otra cosa que no os había dicho Que no me gusta ¿De acuerdo? Aquí es donde empieza el cañón ¿Veis? Donde empieza el cañón El guardamanos ¿De acuerdo? Y aquí está toda la pieza Lo que no me gusta Es que no coinciden los raíles Mirad ¿Veis? No coinciden los raíles De tal manera Que si luego Tú quieres poner Un Una pieza O sea Un Un visor Y el visor Se te va a quedar Justamente aquí en medio Pues Tendrás que hacer Que los tornillos No coincidan Con No va a ser Que aquí coincidan Pero aquí no O aquí sí O aquí no ¿Entendéis? Eso es Eso es un fallo Que tampoco me gusta Que no me gusta Otro fallo Una cosa Una cosa más Que no Que no me acaba de gustar Pero por lo demás Todavía no le he disparado Por lo cual Bien Me ha hablado gente Maravillas De De esta marca La de C Que no han tenido Ningún problema De interrupción Encaquillamiento Ni nada Se limpia Estupendamente Y sigue funcionando Por lo cual Cuando Cuando la disparemos Ya Cuando la tiramos con ella Ya 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 lo comentaré Y demás También la haré Modificaciones Que ya Tengo Visto Varias Modificaciones Entre ellas La retenida Del conjunto De cierre ¿De acuerdo? Se le pondré Una Una L Se puede manejar Desde este lado ¿De acuerdo? Y como os comentaba Antes La palanca De montar También La cambiaré Para que sea Ambidiestra Y También La retenida Del cargador También También Me gustaría Modificarlo Y La cola Disparadora O sea El mecanismo De disparo También me gustaría Para que esto ya Es más caro Ya no sé Cuando podría Pero También me gustaría También me gustaría Cambiarla ¿De acuerdo? También le pondré Cubres de raíles Y demás Y No sé Si le pondré Linternas O alguna cosa Seguramente Que sí Y Lo que ya Los visores Estamos hablando De cosas ya Muy caras Estamos hablando De cosas que van Son demasiado caras Que son menos caras Que el arma Sí Pero es que Hay muchas cosas Por ahí Y no Y no se puede llegar A todo ¿De acuerdo? Deciros Que una cosa Que no me había gustado Era La empuñadura No, no La empuñadura La cambiaré No me gusta No me gusta Pero bueno Es una modificación Que Pues Que no pasa nada Y le pondré Una que a mí me guste Pues Es de deciros Que no Que al final No la voy a cambiar De acuerdo Deciros que también El hueco O sea La empuñadura Por aquí es hueca ¿Vale? No la voy a No la voy a cambiar Estoy Estoy muy contento O sea Es muy cómoda ¿Vale? Yo creía que No iba a ser Nada cómodo Pero sí Es muy cómoda El tacto Y demás Al principio Se te hace un poquito raro Porque estoy acostumbrado A las A las empuñaduras Tradicionales Tanto en los rifles Como en el de la pistola Pero deciros Que esta empuñadura Es muy cómoda Muy 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 cómoda Se te adapta enseguida Esto que yo tengo Como el vergen Como una mano grande O sea No tengo que poner Ningún adaptador Ni nada Estoy muy contento Estoy bastante satisfecho Con la Con la empuñadura El culatín No lo voy a modificar No lo voy a cambiar Me refiero Yo lo veo bien Incluso está aquí Que le falta este Este angulito aquí ¿De acuerdo? Es la manera que te sirve Para cuando estás ¿Vale? Con el arma bajada No te molesta Estás ahí preparado Mirando el arma para abajo ¿Visto? Está empuñado en En el cuerpo No se te mete por dentro del sobaco Ni nada Esto te lo evita Entonces es Aquí Enseguida puedes levantar Y apuntar De reposar Levantar y disparar Para cuando empiezas a hacer Los recorridos de tiro Y demás Cuando empiece la competición Pues enseguida Puedes encarar ¿De acuerdo? Ah, el desmontaje Del culatín Esto no se puede enseñar ¿De acuerdo? Lo levantamos Y lo levantamos de aquí ¿De acuerdo? Lo levantamos de aquí Y lo sacamos con fuera ¿De acuerdo? Podéis ver Voy a introducirlo Lo mismo A ver Ah, no voy a ser capaz Ahora ¿De acuerdo? Y no sé Qué más Modificaciones En el grave No lo sé Yo ya a medida que vaya viendo Pero sobre todo Los Los cubres raíles Lo voy a hacer Para que pueda disparar Sin Sin tener que Que ponerme unos guentes ¿De acuerdo? Me gusta también Que tenga Muchas aberturas Por aquí Todos estos respiraderos De tal manera Que se Enfría Se enfriará Rápidamente ¿De acuerdo? Así que si hay alguno Por ahí En países Que sean muy calurosos O en zonas de España Que sean muy calurosos Como Como en Almería Canarias Y Y demás sitios Pues Que sepa Que tiene Tiene estos Tiene estos Respiraderos Lo problema Está que también Se me dera Mucha Mucha Porquería Por aquí Pero Tiene muchos Respiraderos Para Enseguida Enfríarse El guardamano Está diseñado Para que enseguida Se pueda refrigerar El cañón En los usos ¿De acuerdo? Así que Pues nada más No se me ocurre Nada más Que enseñaros Y que deciros De esta arma Que Que Es una Empresa Italiana ADC Custom ¿De acuerdo? Que empezaron Customizando Armas Para Competición Y al final Han empezado Han acabado Haciendo Armas De Competición De fabricación Propia Tanto Armas largas Como Rifle Como también Escopeta Me parece que tienen Una escopeta ¿De acuerdo? Y armas cortas También tienen Os animo A ver su página A informaros Y Y demás Si estáis en España Ya lo digo La casa Tom Gump De Madrid Es a quien Quien se lo he comprado Y Si soy fuera de España Pues ya tendríais Que Que mirar A ver Si hay algún importador En vuestro país En la armería Tendréis que informaros A vuestra armería Del barrio Para ver Si Este tipo de armas Lo pueden tener En vuestro país Que seguramente Que lo podréis conseguir En 5 a 56 Si sois fuera de España Porque hasta en Italia Está permitido El 5 a 56 España es el único país De la comunidad europea Que yo sepa Que está prohibido Los calibres Militares Para En armas Sino automáticas Que es una Una prohibición Tonta Sino Pero Aquí Supongo que dirán No, no Calibre militar Munición militar Munición peligrosa Lo que sea No sé No sé Que mentalidad tienen Pero Todo aquel que Que sepa De armas Sabe que es más peligroso Una punta Como es esta Que no es de camisa entera Esto cuando se te mete dentro Se te abre todo entero Que una Que una que es de camisa entera Que pasa Exactamente Y no Y te puse menos Menos destrucción Eso sería para otro vídeo Eso sería algo Cuestión de De enseñarlo De mirarlo Y De hacer un vídeo De hablar Sobre los tipos de puntas Que yo conozca Porque no soy Ningún experto Lo he dicho Y lo sigo siendo Y lo sigo diciendo No soy un experto en armas Soy una de simple Aficionado más A las armas Como vosotros Como muchos de vosotros Y Y os enseño Lo que tengo Y lo que Y lo que puedo Y lo que puedo tener No puedo tener De acuerdo Y luego también Dependiendo del dinero Que uno tenga Y lo que se pueda permitir Esto es todo No sé por qué Es divagado Con eso de De los costes Y demás Bueno Pues deciros Luego el peso No lo sé Luego lo que pesará Pero Yo el peso Lo veo bien Bastante ligero De acuerdo Y luego A mí con eso Yo creo que Tendré Tendré buenas Buenas tiradas Con este rifle Muchas gracias Por haber vivido Este vídeo Hasta el final Si os ha gustado Dadme un like Por favor Que eso Me da Muchos ánimos Que veo que mucha gente Ve los vídeos Y no hay apenas like Luego si os gusta El mundo de las armas Si queréis Esta Y ver Al final Como Como acabo Modificando Y customizando El arma Pues las armas mías Pues suscribiros Bastará Al día Más o menos Cada 30 días Por la causa De mi trabajo Pues no tengo Mucho tiempo libre Y Tengo que Buscarme un hueco Siempre que puedo Para poder hacer Algún vídeo Que otro De acuerdo Leo todos los comentarios No los respondo a todos Hay algunos comentarios Que no me parece la pena Responderlos De acuerdo Que hay algunos por ahí Que un poco Ofendiditos Y no Pues A esos Correos No los respondo Si queréis Escribirlos Escribís Pero esos Correos Tontos No De gente Que se ofende Por cualquier tontería Es que no vive En un mundo real Vive en los mundos De yuppie Bueno Pues muchas gracias Por todo Repito Muchas gracias Por haber visto el vídeo Al final Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego Vamos a ver Gracias.